El complicado regreso a las aulas. El día de ayer muchas instituciones, de manera particular de educación media superior y superior, han regresado a sus actividades. La idea es preparar el regreso a lo educativo. Sin mucha claridad por parte de las autoridades, lógicamente sin apoyos y con una casi nula comunicación entre ellos y con los estudiantes, que esperan con ansia la información que les dé claridad sobre el inicio del ciclo escolar. Hemos señalado ya en diferentes ocasiones que el regreso a las aulas es necesario, sobre todo en un sistema como el nuestro, de nuestro país, que está diseñado justamente para que el trabajo educativo se realice en esas condiciones. Sin embargo, también es importante reconocer que las condiciones de la pandemia en este momento no permiten un regreso seguro. En consecuencia, las decisiones deben ser tomadas de acuerdo a la circunstancia de cada estado y yo diría de cada región o municipio, pues las condiciones son tan variadas que no se puede tener una sola idea o no puede ser una sola idea la que oriente el regreso a las aulas, pues estaría destinada al fracaso. Es decir, se trata de armonizar las necesidades educativas con las perspectivas del semáforo y en función de ello poder decidir. En un sistema educativo como el nuestro, es necesario que funcionen de manera adecuada las líneas de autoridad y que la información llegue a los centros educativos y ésta sea lo más precisa posible, de forma tal que con ella puedan considerarse las mejores condiciones para los estudiantes y las garantías para que todos puedan trabajar de forma correcta. En la lógica más elemental, se puede entender que se trata de un sistema educativo que bien puede ayudar a generar conciencia sobre la gravedad de la circunstancia que estamos viviendo y también puede ser la mejor manera para acelerar los procesos preventivos de vacunación, pues cada escuela tiene los registros de sus alumnos y puede ayudar a tener un mejor control sobre las mismas. Pensar en un regreso a las aulas puede no ser lo mejor en este momento por las condiciones del semáforo, pero puede ser la vía para hacer llegar la vacuna a los niños y jóvenes y de esa manera poner la seguridad de ellos primero. No se trata solo de polemizar, sino de buscar alternativas las que garanticen un regreso seguro. Muchas gracias.